Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva Esta emisora Sus dueños y comerciantes No se solidarizan con las expresiones emitidas en el siguiente programa Las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunair Studios y sus dueños Lunair Studios presenta El Pocillo Mañanero Un programa distinto a los demás Refrescante Información seria y actualizada Con entrevistas, las noticias del momento, además el informe del tiempo. El Pocillo Mañanero Mañanero, lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana a través de Radio, Televisión y todas nuestras redes sociales Pedro Durán Bienvenido A El Pocillo Mañanero Pedro Durán Mi agente de seguro Tu agente de seguro ¿Cómo estás Pedro? ¿Estás bien? Sí, buenos días ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien Gracias a Dios Aquí estuve hablando De las inundaciones Que ocasionó Este mega huracán De lo desastroso Y los carros Las pérditas ¿Qué opinas Pedro? Dame tu Pues mira Este Cada vez que Un huracán Impacta en el Caribe E impacta en el área De la Florida Nos afecta A nosotros Directamente Porque Nosotros caemos En ese área En el En el costo De reaseguro Y nos puede impactar En el costo De los seguros Aquí en Puerto Rico Aunque afecte Allá en la Florida Ok Oh sí ¿Y qué Hay que hacer Para poder Beneficiarse? Pero Lo que pasa Es que No Si te suben El costo No te vas a beneficiar Oh ok Pero sí Obviamente Si tienes una propiedad En Puerto Rico Y estás en una zona Inundable O una zona Que usted cree Que se va a inundar Pues debe de adquirir Una policía de inundación Porque la policía Normal Que le ponen En la hipoteca Después huracán Y terremoto No te cubre La inundación Y eso es lo que Le está pasando A mucha gente Pedro Quiero aclararlo Porque Así como Uno tiene dudas Así mismito Es las dudas Que a veces Nos envían Por messenger Y uno dice Ay que Uno a veces Piensa Ay Será una Pregunta Bien escúpida No, no, no Todas las preguntas Son válidas Porque cuando Tú compras la casa Como dice Pedro No te dicen Que no tiene Esos Extraseguros ¿Verdad Pedro? Es correcto Importante Cuando Las personas Adquieren una policía De inundación Muchas veces Cometen el error Que solamente La compran Para la estructura Y Casi siempre En una inundación Lo que se va a afectar Es el contenido De la casa De los muebles Es importante Que también Incluyan esa parte Dentro de la póliza Porque Inicialmente Solamente te van a vender El seguro Por la estructura No de los muebles Hay que incluírselo Aparte Ok Tenemos el seguro Por la estructura Tenemos el seguro De inundación Que va debajo ¿Qué otra cosa Se le añade al hogar? Bueno Obviamente La póliza El personal Pax Normal De Fue Terremoto Robo Terremoto Robo Es responsabilidad pública Que incluye Los muebles Es bien importante Eso Ok Perfecto Esto es lo más básico Que cada uno De nosotros Debemos de saber Cuando tenemos Y somos propietarios De un hogar Así que Son tantas las cosas Que están pasando Con el clima Que nosotros Tenemos que estar pendientes A cualquier cosa Además Si se rompe Cualquier tubería En tu casa Y se te inunda ¿Eso también está cubierto? No te entendí La pregunta ¿Me la puedes repartir? Si Pasa algo En la casa Que no sea un huracán Se rompió un tubo Y se inundó ¿También está cubierto? Bueno Si tienes el producto Correcto Sí Porque no todas Las pólizas Son iguales Ok Si hay una póliza Que tiene esa cubierta Pues sí Porque el problema De mucho Asegurado Es que no Tiene conocimiento Exactamente De qué cubierta Está adquiriendo Al momento De comprar La póliza Y las pólizas No lo cubren Todo Hay que tener Las cubiertas Específicas Para poder Cobrar En las pérdidas Específicas Como ese Que me estás diciendo Ok Es interesante Sí porque Otra añadidura A ese contrato Que está adquiriendo A ese seguro O ese paquete Es un contrato Lo dijiste bien El seguro Es un contrato Y el contrato Cuando tienes un contrato A ti te van a pagar Lo que dice el contrato Si el contrato No lo dice No te lo van a pagar Y mucha gente Tiene la mala idea ¿Verdad? De que un seguro Lo va a cubrir todo Pero si el seguro No lo dice El contrato de seguro No lo dice No te lo van a pagar Exacto Así que Tienes que estar pendiente De cuál es el seguro Que tienes Si tienes duda De ese seguro De ese contrato Que tienes Comunícate con Pedro Durán Estamos ubicados En el pueblo de Aguada Pedro Dile al público Dónde te van a conseguir Y a qué número De teléfono Ok Cardenal número 2 Kilómetro 138.4 En Aguada Y el teléfono es 787-868-3002 187-868-3002 Seguros Pedro Durán Perfecto Pedro gracias por estar En este pocillo Mañanero Porque ya estamos Terminando el programa Pedro Eso es parte De que pasen Bonito día Y gracias a todo El equipo de trabajo Las chicas que están Laborando Pedro Ellas están Brutales Mira Usted llama a la oficina Y en menos de un Usted va a tener Esa orientación Rápida Segura Y confiable Que es lo mejor A Pedro Eso es correcto Años de experiencia Con Pedro Durán Así que Pedro otra vez El número de teléfono 787-868-3002 Perfecto Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ti Regresamos en breve En Audiology Clinics of Puerto Rico Si estás perdiendo audición Sientes desbalance Vértigo O confundes sonidos Y palabras Es momento de ver Al doctor Juan Figueroa Único en Puerto Rico En tratar tinitus Audiology Clinics of Puerto Rico Está en carretera 107 Frente al garaje Shell En Aguadilla Su teléfono 787-882-8585 Y en Mayagüez Edificio Médicos De Diego 14E Oficina 206 Con teléfono 787-834-0660 Si sientes precaución Por las últimas noticias De enfermedades en el mundo Como la influenza El flu El HN1 El dengue hemorrágico Y el coronavirus Prevención es la solución Prepárate Y no permitas Que estas enfermedades Te ataquen Si tus defensas Están bajas Te sientes deshidratado Padeces de asma Condiciones pulmonares Si te enfermas Con frecuencia En Natural GIF Estamos para orientarte Y ayudarte Se atienden pacientes Con fibromialgia Artritis reumatoidea Exceso de estrés Cansancio mental O dolores musculares Entre otros Regálate salud Con Natural GIF Un concepto De prevención Para tu salud Utilizando nuevas técnicas Como el Supersuero De vitaminas El Dr. Morales Generalista Estará disponible Para tratar Otros diagnósticos De salud Y usted puede llamar Ahora Natural GIF Regalo De la naturaleza Puerto Rico Aquí estamos contigo Desde la pista Off-road Única en Puerto Rico Y el Caribe De Mayagüez Aquí tú puedes probar Este Bronco Justamente Antes de comprarlo Ven para que puedas Hacer tu prueba De manejo Y te la vas a disfrutar Y si llegas Este fin de semana Pregunta por el bono De la Bronco Grande De 2,500 dólares Aprovecha Arranca para acá Y prueba la tuya En nuestra pista Off-road Llama antes Al 919-0303 Maya Westport Si estás comprando Una pick-up Para tu negocio Para tu finca Para tu uso personal Aprovecha la oferta Que tenemos En la Maverick Y aquí la presentamos Claro que la vas a probar En nuestra pista Off-road Para que sientas La emoción De una nueva Pick-up Como la Maverick ¿Sabes qué? Un bono increíble 3,500 dólares Y te la llevas Desde cero pronto Ven a probarla Este fin de semana Aquí En la pista Off-road De Maya Westport Llama antes Al 919-0303 Y claro Que puedes probar Una Bronco Sport En nuestra pista Off-road Tenemos todos Los modelos Y colores A escoger Y el mejor Bono de todo Puerto Rico Solo si la compras En Maya Westport Este weekend Tendrás 3,500 dólares De boro Para ti Y tu familia Y se disfrutan Una Bronco Sport Llamen ahora Al 919-0303 Maya Westport Oye Eres de los que sientes La chicharra El zumbido El coqui Sientes que se te está vaciando Una goma en el oído Y todavía Después de todo este tiempo No has buscado ayuda ¿Sabías que nosotros Hemos sobrepasado Miles y miles De pacientes Ayudándoles Para que Reduzcan Y se le pueda reducir Ese zumbido Nosotros en Adiós y Clinesos Puerto Rico Estamos preparados Para brindarle Una mejor calidad de vida Así que no se quede Con esa chicharra Ese coqui Ese grillo en su oído Visítenos en Adiós y Clinesos Puerto Rico Para que mejore su calidad de vida Y ese zumbido Comience a disminuir Y tenga una mejor calidad de vida Así que Mejor edición Mejor calidad de vida Comunícate en Mayagüez Al 787-834-0660 Y en Aguadilla Al 787-882-8585 Y continúa en sintonía Con El Pocillo Mañanero A través de Radio, Televisión Y todas nuestras redes sociales Tengo en línea A Roy Ruiz De la red De la red sísmica Perdón En vez de Daniela Así que bienvenido Roy Como siempre está en tu casa ¿Cómo estás? Saludos Buenos días Bien Gracias al señor ¿Y ustedes? ¿Cómo se encuentran? Todo perfecto Aquí El día está Espectacular Me imagino que tú estás Con el aire acondicionado Este Y con un yaquecito Porque allí la red sísmica En Mayagüez Desde el colegio Está frita Está frita Eso es así Y más con estos calores Que están haciendo ya aquí Es correcto Roy ¿Qué te cuenta? Rapidito Vamos Este Directo al grano Háblame del evento Háblame cómo va todo Este Y háblale al público Precisamente para que se sigan Registrando Seguro que sí Primeramente gracias por el espacio Y la oportunidad La red sísmica de Puerto Rico En coordinación con el negociado Para el manejo de emergencia La agencia federal Para manejo de emergencia Fema Entre otras agencias Servicio Nacional de Meteorología Entre otras Se unen En Puerto Rico Con también la asociación De radiodifusores Entre otras agencias Para llevar a cabo Lo que es el ejercicio De terremotos De Puerto Rico Se llama El Gran Puerto Rico Shakeout El mismo se llevará a cabo Este próximo Diecisiete de octubre A partir de las diez De la mañana Si usted escuchara Algún Que se active Algún Método De emergencia Recuerde que es Un simulacro Y la ciudadanía Aprovecha Para también participar Y practicar El método apropiado De agacharse Cubrirse Y sujetarse Ya aquí Y también Algunas escuelas Y entidades Y otras oficinas Participan en lo que es Su simulacro De desalojo Así que Es una actividad Muy importante Y relevante Para todos Aquellos que se quieran Preparar En el caso De la eventualidad De un fuerte terremoto En el cual Usted tenga que responder De manera apropiada Ya usted va a estar Adiestrado Debidamente Con su práctica Su simulacro Va a tener su plan De emergencia listo Sus mochilas de seguridad Porque la práctica Hace la perfección Es correcto La práctica Hace la perfección ¿Cuántas personas Ya se han registrado? Pues mira Jackie Al menos ayer Todos los días Esto va cambiando Y esperemos Que siga cambiando Para bien Por lo menos ayer Eran 269 mil personas Que se habían registrado Hoy debe ser más Ese número Debe ser mayor Y seguimos exhortando A todas las escuelas Jackie Resulta que el Departamento de Educación Ellos también Tienen su programa De simulacro Y dentro del programa Del calendario De simulacro Ellos también Incluyen terremotos Y varias escuelas Ya han participado De un simulacro De terremotos Y le estamos exhortando A que puede registrarse Y anotar Esa misma fecha Que usted hizo Ese simulacro De forma tal Que le cuente ¿Verdad? Quede registrado La participación De su escuela Perfecto Perfecto ¿Ustedes están dispuestos Y a llegar Y a llegar a las escuelas Donde dice Solicitud De una conferencia Y usted va a entrar Y va a llenar Un formulario Y va a proveernos La información Eso nos llega A nosotros Un correo electrónico Y precisamente Daniela Que ya estuviste Conociendo A nuestra Nueva compañera Ella es la persona A cargo De coordinar Esas charlas Esas conferencias Asignar los recursos Etcétera Así que sí Estamos abiertos A poder orientar Nuestro público Todos los meses Lo hacemos Semana tras semana En diferentes lugares Y pueblos de Puerto Rico Somos Somos un equipo De trabajo ¿Verdad? No somos muy numerosos Pero tratamos De maximizar los recursos Y como tú bien sabes Que nos has visitado Sabes que nosotros Siempre damos La milla extra Eso es correcto Damos la milla Extra Extra Y estamos bien agradecidos Porque ustedes Están 24 horas Prácticamente vigentes Desde la capital En Mayagüez Una agencia Sumamente importante Que no tan solo Cubre Puerto Rico Sino Roy Explica A los ciudadanos Que todavía No se han enterado Eso es así Y Jackie Yo quiero felicitarte Porque yo creo Que tú eres nuestra Fan número uno Y te lo agradezco Nos ayudas A poder llevar La información De forma oportuna Y te lo agradezco Vamos a tener que darte Un pin O algo así Porque de verdad Te lo has ganado Mira pero no te acuerdas Que yo tengo Un pin especial Un pin especial Que prácticamente tiene Mira pues Precisamente la red sísmica De Puerto Rico Y que bueno que lo pregunta Porque no todas las personas Conocen esta información Es que nosotros Somos la red sísmica De Islas Vírgenes Nosotros atendemos A Puerto Rico Islas Vírgenes Islas Vírgenes Estadounidenses Y tenemos también Información que proveemos Y canales de comunicación abierta Con Islas Vírgenes Británicas Y una porción De la parte este De la República Dominicana Cae dentro de nuestra Área de responsabilidad Sísmica Y nosotros proveemos Información Tanto de terremotos Como de tsunami Para esas jurisdicciones Exacto Ya también El mapa Ha cambiado Así que explícale al público Dónde lo pueden conseguir Si Los mapas de desalojo Por tsunami Recuerde que cada cuatro años Se actualizan Esos mapas Para cada municipio Normalmente La zona de desalojo Y la La zona de inundación El modelo de inundación ¿Verdad? Se está utilizando El mismo Que se utilizó Ya a partir del 2012 Ese modelo Se está revisando Específicamente En este tiempo Se está Llevando a cabo Esa investigación Donde se está revisando Para desarrollar Un nuevo modelo Que dará paso A los próximos Generación De mapas de desalojo De momento Cada cuatro años Se revisan Y si hay alguna información Para actualizar Se actualizan Esos mapas De acuerdo A un plan de trabajo Que se ha ido estableciendo Por cada año Nos vamos moviendo De diferentes regiones Y se van actualizando Esos mapas Usted puede descargar El mapa De desalojo De su municipio Costero Entrando a nuestra página Redsísmica Punto Uprm Punto Edu Va a encontrar Un enlace Donde dice Claramente Mapas de desalojo Usted entra allí Va a poder ver Todos los mapas De desalojo De los cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Municipios costeros Y dos municipios No costeros Bayamón Y Canovana Los cuales Tienen zona De inundación Por tsunami Y participan Del programa Tsunami Ready Perfecto ¿Cuál es el número De la red sísmica En esa misma publicación? Puede hacer su pregunta Y se va a estar entonces Respondiendo Se puede también comunicar Si tiene más dudas O más preguntas Puede llamarnos Al 833-8433 Si tiene alguna pregunta De cómo registrarse Ya que esto es bien importante Porque algunas personas Se trancan un poquito Y necesitan apoyo Pues allí estamos Para ayudarle Usted nos llama Si tiene dudas Preguntas Sobre el proceso De registro Para el check out O sobre cómo participar Nos llama Y nosotros Gustosamente Le orientamos Por teléfono Perfecto Roy Ruiz De la red sísmica De Mayagüez Eso es así Mira ¿Cuál es la posición Que responde En estos momentos? Yo soy asociado De investigación Y coordinador Del programa De tsunami En la red sísmica De Puerto Rico Roy Ruiz Vélez Para servirle a usted Y a Puerto Rico ¿Qué haces allí como tal? Para que el público sepa Bueno Mi trabajo Es preparar a Puerto Rico Para el próximo tsunami Eso El trabajo De la red sísmica Es salvar vidas Nosotros preparamos A Puerto Rico Para el próximo Gran terremoto O el próximo tsunami Que puede impactar En la isla Mi posición como tal Es mover Ordinar Los esfuerzos Del programa De tsunami Dentro de la red sísmica Y coordinar El programa tsunami ready En todo Puerto Rico En colaboración Con mi compañera Wilomar y González Del negociado Para el manejo De emergencia Hacemos simulacro Hacemos ejercicio Coordinamos Los ejercicios Para el Caribe Wave Apoyamos a Yesenia En el shakeout Hacemos entrevistas Desarrollamos Manuales Herramientas tecnológicas Brochures Hacemos conferencias Talleres Damos talleres A los manejadores De emergencia ¿Qué más? Salimos fuera De Puerto Rico A representar La red sísmica Todo lo que haya que hacer Y aquí estamos A disposición De todo el público Muy bien Roy Bueno La fecha Para el shakeout Una vez más El shakeout 17 de octubre A partir de las 10 de la mañana De donde quiera Que usted esté A esa hora Puede agacharse Cubrirse Sujetarse Y practicar El método apropiado Para responder Ante un fuerte terremoto Si está dentro De una estructura Le exhortamos A que también Practique Lo que es Su ejercicio De desalojo Es decir Salir del edificio A un espacio Abierto Ese sería El desalojo Por terremoto Si usted está En una zona costera Y lo quiere Llevar a un nivel mayor Pues también Puede Practicar Su segundo Desalojo Que sería El desalojo Por tsunami Pero Con el primer Desalojo Sería suficiente Para propósitos De este ejercicio De el shakeout Así que dale Voy para allá A pasar el pocillo Mañanero Porque me deben Muchas tasas De café Ay Dios mío Así que público El cobro Va a ser Que voy para allá Para que Roy No haga café Están invitados Ahí está brava la cosa Porque yo no tomo Mucho café Ya aquí Pero te puedo ofrecer agua Mucha agua Mucha agua Mucha agüita Mucha agua A través de Radio Televisión Y todas Nuestras redes sociales ¿Qué le dijo Un oído A otro oído Tengo sueño Está mal Nosotros nunca Lo vimos Así es El oído Es el único Órgano de tu cuerpo Que no duerme Pero si tú sientes Que tienes un grillo En tus oídos Eso puede ser Tinitus Una condición Que puede ser Atendida por el Doctor Juan Figueroa En Audiology Clinics Of Puerto Rico Si estás perdiendo audición Sientes desbalance Vértigo O confundes sonidos Y palabras Es momento de ver Al Doctor Juan Figueroa Único en Puerto Rico En tratar Tinitus Audiology Clinics Of Puerto Rico Está en carretera 107 Frente al Legar Hechel En Aguadilla Su teléfono 787-882-8585 Y en Mayagüez Edificio Médicos De Diego 14E Oficina 206 Con teléfono 787-8355 Si sientes precaución Por las últimas noticias De enfermedades en el mundo Como la influenza El flu El HN1 El dengue hemorrágico Y el coronavirus Prevención Es la solución Prepárate Y no permitas Que estas enfermedades Te ataquen Si tus defensas Están bajas Te sientes deshidratado Padeces de asma Condiciones pulmonares Si te enfermas Con frecuencia En Natural GIF Estamos para orientarte Y ayudarte Se atienden pacientes Con fibromialgia Artritis reumatoidea Exceso de estrés Cansancio mental O dolores musculares Entre otros Regálate salud Con Natural GIF Un concepto de prevención Para tu salud Utilizando nuevas técnicas Como el supersuero De vitaminas El doctor Morales Generalista Estará disponible Para tratar Otros diagnósticos De salud Y usted puede llamar Ahora Natural GIF Regalo De la naturaleza Puerto Rico Aquí estamos contigo Desde la pista Off-road Única en Puerto Rico Y el Caribe De Mayagüez 4 Aquí tú puedes probar Este bronco Justamente Antes de comprarlo Ven para que puedas Hacer tu prueba De manejo Y te la vas a disfrutar Y si llegas Este fin de semana Pregunta por el bono De la bronco Grande 2,500 dólares Aprovecha Arranca para acá Y prueba la tuya En nuestra pista Off-road Llama antes Al 919-0303 Mayagüez Si estás comprando Una pick-up Para tu negocio Para tu finca Para tu uso personal Aprovecha la oferta Que tenemos En la Maverick Y aquí la presentamos Claro que la vas a probar En nuestra pista Off-road Para que sientas La emoción De una nueva pick-up Como la Maverick ¿Sabes qué? Un bono increíble 3,500 dólares Y te la llevas Desde cero pronto Ven a probarla Este fin de semana Aquí En la pista Off-road De Mayagüez Llama antes Al 919-0303 Y claro Que puedes probar Una Bronco Sport En nuestra pista Off-road Tenemos todos los modelos Y colores a escoger Y el mejor bono De todo Puerto Rico Solo si la compras En Mayagüez Este weekend Tendrás 3,500 dólares De bono Para ti y tu familia Y se disfrutan Una Bronco Sport Llamen ahora Al 919-0303 Mayagüez De hecho De hecho Gómez Rilundo Estás De hecho Oye Eres de los que sientes La chicharra El zumbido El coqui Sientes que se te está vaciando Una goma en el oído Y todavía Después de todo este tiempo No has buscado ayuda Sabías que Nosotros hemos Sobrepasado Miles y miles De pacientes Ayudándoles Para que Reduzcan Y se le pueda reducir Ese zumbido Nosotros en Adiós y Clinesos Puerto Rico Estamos preparados Para brindarle Una mejor calidad de vida Así que no se quede Con esa chicharra Ese coqui Y ese grillo En su oído Visítenos en Adiós y Clinesos Puerto Rico Para que mejore Su calidad de vida Y ese zumbido Comienza a disminuir Y tenga una mejor calidad de vida Así que Mejor edición Mejor calidad de vida Comunícate en Mayagüez Al 787-834-0660 Y en Aguadilla Al 787-882-8585 Y continúa en sintonía Con El Pocillo Mañanero A través de Radio, Televisión Y todas Nuestras redes sociales Le damos la bienvenida A Juan Juan Carlos ¿Verdad? De JC Solar Solution Estamos en vivo Ah, buenos días Buenos días Saludos Buenos días Estamos bien Juan Rivera Juan Rivera Propietario de JC Solar Solution Es de Juan Carlos ¿Verdad? De Carlos Eso es Sí, eso es Sí, correcto Ok Mira Bienvenido al Pocillo Mañanero Espero que estés bien ¿Ya te tomaste el cafecito, Juan? Todavía 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 no he tenido tiempo Pero ya mismo vamos a eso Ok Cuéntanos Las placas solares De JC Solar Solution ¿Cuán duraderas? ¿Cuán confiables son? Pues mira Gracias a Dios Llevamos ya cuatro años En la industria Todos los días Hacemos dos, tres instalaciones De residencia Nos hemos dado a conocer mucho ¿Verdad? En el ambiente De las placas solares ¿Verdad? Por la calidad Los precios Estos son placas Que vienen para Producir la energía Por 25 años Así que Usted monta placas Y después de eso Se olvida Prácticamente De lo que son Los paneles solares Ya las baterías Son otro tema Como tal Y los inversores Pero son equipos Buenos Confiables Y sobre todo Mucho más confiables Que de lo que es La red de Luma Perfecto La garantía De las placas solares Con ustedes ¿Cómo son? Las placas Las garantías Son de 12 años Hay mucha desinformación ¿Verdad? Muchas veces En las redes Uno escucha Estas supuestas Garantías De 25 años Realmente No son así Cuando tú Buscas la data De cualquier tipo De placa Lo que la placa Te da por defecto De manufactura Son 12 años Y lo que ellos Te hablan De 25 años Es que garantizan La producción O sea que la placa Todavía en 25 años Va a tener una producción No realmente Que la placa Tenga una garantía De 25 años Como va a querer Estar engañando A los clientes Con eso ¿Qué tenemos que hacer Cuando ahora Nos escuchan Uno de los ciudadanos De nuestra edad De oro Que me dice Mira es que Me quedé otra vez Sin la nevera Por todos estos Bajones de luz Yo no sé Qué más hacer Ya yo le digo Llámate a Jaycee Solar Solutions Pero ¿Qué es lo primero Que tiene que hacer Ese ciudadano Comunicándose contigo Y cuáles son los requisitos? Bueno pues claro El primer paso Es Llamarnos Muchas veces Tenemos un alto volumen De llamadas Es preferible ¿Verdad? Quien sabe Enviar texto Lo puede hacer Envía un texto Con la información El nombre De qué pueblo es Y nada Más o menos Algo breve De lo que está buscando Este Dependiendo Nosotros nos ajustamos El presupuesto A la persona Prácticamente Si la persona Al presupuesto O su interés Es tener un backup Tenemos equipo Hasta desde 3 mil dólares Lo importante Lo importante Es que son equipos Que tú puedes Ir expandiendo Hasta el punto De llevarle Y hacer la casa Completa Independiente De Luma Así que podemos Empezar Por algo Diría Como el área De la cocina Un ejemplo Claro Claro Podemos energizar Los equipos Que sean Esenciales Para esta persona Puede ser La nevera Puede ser Quizá Una cama De pion Algo Abanico Abanico Y las cosas Que son Esenciales Para Para la persona Siempre Tenemos El financiamiento Disponible Claro Que sí Estamos financiando Con más de Tres o cuatro Instituciones Que tienen Préstamos Exclusivos Y específicos Para placas Solares Los intereses Están rondando Los 4.99 A los 5.50% Y este Ese por ciento Está mucho más bajo De lo que cualquier Banco te va a dar Un préstamo Personal O sea que esto es un préstamo Últimamente para Para placas Solares Perfecto Estas baterías De litio También van incluidas En todo el proceso ¿No? Claro Claro Yo monto sistemas Con y sin batería El 99% Pues definitivamente Con batería Porque aquí sí Lo necesitamos mucho Por la inestabilidad En la red eléctrica Este Todas mis baterías Son en litio Tienen 10 años De garantía Completamente Y Son baterías Que van pegadas A la pared Ya no usamos Estas baterías De echarle agua Nada de eso Que se ven De la ordinaria Baterías bien estéticas Pegadas a la pared No ocupan mucho espacio Y lo mejor Con los 10 años De garantía Y el servicio Aquí es local Tanto en Añasco Como en Mayagüez Que tenemos también El otro almacén Ahora se inician Las nuevas facilidades Ya prontito Esperamos que el público Pueda estar Participando De esta Fabulosa inauguración En el área De alturas De Mayagüez Cierto Juan Perdón Bueno En esta facilidad De Mayagüez Estamos Si Dios lo permite Entre dos a tres semanas Ya estamos culminando El problema Que teníamos Lo que nos tenía Aguantado Era Los permisos De Luma Y demás Pues ya Nosotros Obviamente Nos adelantamos Estamos haciéndola Ya solar Así que Si Dios permite Eso era lo único Que me tenía Esperando En dos o tres semanas Esperamos Verla Invitándole Para la gran inauguración Oye Este Tenemos las baterías De litio Tenemos lo que son Las placas Este Con que otras cosas Contamos Tenemos todo Ustedes instalan Absolutamente todo Hasta el panel Si Nosotros trabajamos Todo que es la parte Eléctrica Y nos dedicamos A hacer También Venta A instalaciones Independientes ¿Verdad? En conocimiento Y demás Le suplimos los materiales Ellos hacen su Provia instalación Pero si ellos No tienen Alguien De confianza Para hacer la instalación Pues nosotros También cotizamos Lo que es el trabajo Y todo lo relacionado A sistemas solares Ya sean Tramperswitch Cajas de breakers Cargadores de litio Que son los Más buscados Ahora mismo ¿Por qué? Porque cuando vienen Dos o tres días De lluvia Y no hay tampoco Servicio de luma Usted puede Con mis baterías Usted sí puede Prender una planta Y cargarla Eso Usted no lo puede hacer Con una ¿Verdad? Con las marcas Quieren promocionar mucho Y tú no puedes Cargar planta Pregúntale al vendedor ¿Verdad? Cuando se va a orientar Si esa batería Que te está ofreciendo Usted puede Cargarla con planta Y te va a decir Que no Pues nuestras baterías Sí las puedes cargar Con un generador En caso de ser necesario Brutal Me encanta Bueno ¿Dónde está La ubicación De ustedes? Actualmente Estamos en la Entrada Pepe Prat Barrio Caracol En Añasco A dos minutos Estamos en el almacén De aquí De Salen En Añasco Y el otro Está en la avenida Algarrobo En alturas de Mayagüez El centro de distribución En Mayagüez ¿Verdad? Los famosos almacenes Que están cerca De Holiday Inn Y cerca Del hospital Claro Entonces ¿Vamos a toda la isla? Sí Hacemos venta Y entrega En toda la isla Por lo general Yo me estoy concentrando En instalaciones En el área oeste Hago mis excepciones Una que otra vez Pero tenemos Todo en el oeste Que lo que hago Es para estos clientes ¿Verdad? Que me llaman De todas partes De la isla Del este Del norte Por lo general Le conseguimos Contactarlo Con un instalador De confianza Y ese instalador Le hace lo que es La cotización De mano de obra Y nosotros Nos encargamos De suplirle El producto Que necesite Claro que sí Bueno ¿Cuál es el número De teléfono a llamar? 7 7 900 4 4 14 7 8 7 900 4 4 14 Juan ¿Qué les quieres decir A todas estas personas? Mira Que mi papá Es fanático tuyo Que te están escuchando Este Que ya tienen Las placas solares ¿Verdad? Que te llaman Y te dicen Ah estoy feliz Se les va la luz Y ellos Ni se dan cuenta ¿Qué les quieres decir A todos esos clientes tuyos? Claro Claro que sí Lo primero Antes de usted Contratar una compañía Usted haga sus averiguaciones Usted entra en Google Verifique los reviews De esa compañía Entra en los comentarios En Facebook Y demás Yo soy la única compañía Lo van a ver Pueden entrar en Google Y verificar los reviews Y va a ver La única compañía Con 5 estrellas Con más de 180 Reseñas De clientes ¿Verdad? Todos agradecidos Por el servicio Que nosotros damos Este Así que nada Antes de tomar Una decisión como esta Que sabemos que es costosa Para que haga una buena decisión Busque primero Y deje ¿Verdad? Que los reviews Y ahí entonces Usted evalúa Y yo sé que si Nosotros Va a quedar complacido Claro que sí Juan Carlos Rivera Propietario de JC Solar Solution Gracias a ti Por estar con nosotros Para estos bajones De luz Hoy Mira Tempranito Jueves social Ya regálate Este fin de semana Mira Regalo de otoño JC Solar Solution Tu nueva solución En placas solares Inverter Y baterías de litio Y todo lo que necesites Para tu casa Tu negocio Tu apartamento Así que te vamos a estar orientando Al 787-944-14 Hay que seguir aprendiendo De lo que son Las placas solares Juan Nos vamos seguros Con esas placas solares ¿Verdad que sí? Es así Es así Por último Antes de despedirnos Hablaste de un tema Correcto También tenemos Lo que son Los battery backups Para apartamentos Hay apartamentos Donde no te permiten Montar placas solares No tienes techo O suficiente techo O por las reglas De condominio Y demás Tenemos lo que es Un batería Con un inversor Que le sale Mucho más económico Y más eficiente Que estas otras Baterías portátiles Que se venden Bien costosas Y no son expandibles Pues tenemos también Solución Para ese tipo De situación De condominio Y demás Perfecto Bueno Gracias por estar Con nosotros Vamos a seguir Dándole continuidad A este tema Tan importante De lo que es La energía Placas solares Todo lo que tenga Que ver con Energía renovable Y Juan Va a estar con nosotros Orientándote Paso a paso Hoy es la primera La primera vez Que nos acompaña Pero una próxima ocasión Vamos a seguir Orientándote Por qué Esa batería Es la mejor Por qué Esto es lo mejor Y cómo es que Vamos a trabajar Tu casa Gracias Juan Claro que sí Claro que sí Muchas gracias Y nos estaríamos viendo pronto Claro que sí JC Solar Solutions Tu nueva solución En placas solares Apúntate el número 787-944-14 Ubicados en Añarco En el barrio Caracol Entrada Pepe Prat Y también ahora En las nuevas facilidades En Alturas En Mayagüez Bien pendiente Llevamos en vivo Con Planeta Deportivo Por allá Mira A inaugurar Las facilidades Enhorabuena Con esto voy a una pausa Regreso con más Este es tu cosilla mañanero No te despegues Desde Radio Grito Lares 1200 AM La 93.3 FM Aguadilla 92.1 HD Canal 4 Y recuerda Todas nuestras plataformas De redes sociales Dale like Allí lo que es JC Solar Solutions En Instagram Y en Facebook Para que te sigas enterando De todos los nuevos detalles Regreso con más Regresamos en breve Con El Pocillo Mañanero A través de Radio Televisión Y todas Nuestras redes sociales ¿Qué le dijo Un oído A otro oído? Tengo sueño Está mal Nosotros nunca dormimos Así es El oído Es el único órgano De tu cuerpo Que no duerme Pero si tú sientes Que tienes un grillo En tus oídos Eso puede ser Tinnitus Una condición Que puede ser atendida Por el Dr. Juan Figueroa En Audiology Clinics Of Puerto Rico Si estás perdiendo audición Sientes desbalance Vértigo o confunde sonidos Y palabras Es momento de ver Al Dr. Juan Figueroa Único en Puerto Rico En tratar Tinnitus Audiology Clinics Of Puerto Rico Está en carretera 107 Frente al Gargechel En Aguadilla Su teléfono 787-882-8585 Y en Mayagüez Edificio Médicos De Diego 14E Oficina 206 Con teléfono 787-834-0660 Si sientes precaución Por las últimas noticias De enfermedades en el mundo Como la influenza El flu El HN1 El dengue hemorrágico Y el coronavirus Prevención Es la solución Prepárate Y no permitas Que estas enfermedades Te ataquen Si tus defensas Están bajas Te sientes deshidratado Padeces de asma Condiciones pulmonares Si te enfermas Con frecuencia En Natural GIF Estamos para orientarte Y ayudarte Se atienden pacientes Con fibromialgia Artritis reumatoidea Exceso de estrés Cansancio mental O dolores musculares Entre otros Regálate salud Con Natural GIF Un concepto De prevención Para tu salud Utilizando nuevas técnicas Como el Supersuero De vitaminas El doctor Morales Generalista Estará disponible Para tratar Otros diagnósticos De salud Y usted puede llamar Ahora Natural GIF Regalo De la naturaleza Puerto Rico Aquí estamos contigo Desde la pista Off-road Única en Puerto Rico Y el Caribe De Mayagüez 4 Aquí tú puedes probar Este bronco Justamente Antes de comprarlo Ven para que puedas Hacer tu prueba De manejo Y te la vas a disfrutar Y si llegas Este fin de semana Pregunta por el bono De la bronco Grande 2,500 dólares Aprovecha Aprovecha Arranca para acá Y prueba la tuya En nuestra pista Off-road Llama antes Al 919-0303 Maya Westport Si estás comprando Una pick-up Para tu negocio Para tu finca Para tu uso personal Aprovecha la oferta Que tenemos En la Maverick Y aquí la presentamos Claro que la vas a probar En nuestra pista Off-road Para que sientas La emoción De una nueva pick-up Como la Maverick ¿Sabes qué? Un bono increíble 3,500 dólares Y te la llevas Desde cero pronto Ven a probarla Este fin de semana Aquí En la pista Off-road De Maya Westport Llama antes Al 919-0303 Y claro Que puedes probar Una bronco Sport En nuestra pista Off-road Tenemos todos Los modelos Y colores A escoger Y el mejor bono De todo Puerto Rico Solo si la compras En Maya Westport Este weekend Tendrás 3,500 dólares De bono Para ti y tu familia Y se disfrutan Una bronco Sport Llamen ahora Al 919-0303 Maya Westport Oye ¿Eres de los que sientes La chicharra El zumbido El coqui Sientes que se te está Vaciendo una goma En el oído Y todavía Después de todo este tiempo No has buscado ayuda ¿Sabías que Nosotros hemos Sobrepasado Miles y miles De pacientes Ayudándoles Para que Reduzcan Y se le pueda Reducir ese zumbido Nosotros en Adiós En Adiós Puerto Rico Estamos preparados Para brindarle Una mejor calidad De vida Así que no se Quede con Esa chicharra Ese coqui Ese grillo En su oído Visítenos en Adiós En Adiós En Adiós En Adiós Puerto Rico Para que mejore Su calidad de vida Y ese zumbido Comienza a disminuir Y tenga una mejor calidad De vida Así que Mejor edición Mejor calidad de vida Comunícate en Mayagüez Al 787 834 0660 Y en Aguadilla Al 787 882 8585 Y continúa En sintonía Con El Pocillo Mañanero A través de Radio Televisión Y todas Nuestras redes Sociales Compranito La mañana Y adivinen Con quién estoy En línea Oye Después de una revolución No me contestaba El teléfono Él estaba revolucionario Y todo Fabián Arroyo Alcalde De Nuestro Pueblo de Lares ¿Cómo usted está? Bienvenido Buen día Buen día Y gracias por la oportunidad De dirigirme A todo Puerto Rico Ya que sé que Este programa Está pegado Claro que sí Y siempre Bajando El app Nos puedes Escuchar Hasta cualquier Parte del mundo Alcalde En Orlando Nueva York Así que Esta gente Que está pasando 20.000 situaciones Ya sea en Tennessee Que tengo gente Por allá Puerto Riqueña Donde le ha dado El huracán En Georgia Y así sucesivamente Pues muchas bendiciones Estamos orando Por ustedes Vamos a estar esperando Que va a estar sucediendo En estos días Por lo menos Siempre están más preparados En cuanto a los troces Los camiones Y todo Alcalde Para que esto pueda Pero muchas muertes Y muchos desaparecidos Con este Súper mega huracán Sí, muy lamentable Muy lamentable Ver lo que pasó Con Con este Con esta situación ¿No? El clima A nivel De Estados Unidos Y diferentes partes del mundo Están pasando otras cosas En otras partes del mundo Muy lamentable Nos ponemos solidarios Con la familia Igual con los compañeros Hermanos De los Estados Unidos Claro que sí Bueno, escarle Recientemente Pasó ya Lo de La actividad Y la revolución Como yo digo Del grito del Ares Que fue la semana pasada Este No pudimos Contactarle Esa misma Al otro día De la actividad Pero ¿Qué sucedió? ¿Y cómo marchó Toda la logística? Y si el pueblo Esperaba Ese detalle Porque Este Si se llenó No estuvo presente Pero mucha gente Me está diciendo ¿Cómo estuvo eso? Y yo le dije Bueno Qué mejor que el alcalde Nos explique Mira Hermoso Hermoso Para pelo Gigante Explotado La palabra de campo Podemos utilizar Primero El fin de semana Viene y estado Música En el Mirador Es muy bonito Una bohemia bonita Mucha gente participó Posteriormente Tuvimos una actividad Entonces comenzamos Con el maratón Un maratón muy bueno Un maratón muy bueno Se llenó La expectativa Era unas 300 personas Se matricularon 700 personas Se anotaron Así que fue un wow 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 Gigante La emoción Nunca visto Histórico Siempre yo como alcalde Pongo participación ciudadana Diferentes líderes deportivos Mira participa Participa Para que nos ayuden a organizar Ellos se quedaron sorprendidos Con la participación Del maratón Con la música En vivo La banda municipal Tuvo la oportunidad De cantar una canción Con Andy Montañez Imagínate Qué cosa Gigante Hermosa La banda municipal Cantar una canción Con Andy Montañez Como Andy Montañez Estuvo presente Porque se le dedicó La obra Del grito del aire Con Jerry Segarra El actor Andy llegó Cuando lo vio cantando Se quitó Y se trepó Cantar la canción Así que Con ello La banda se pompió Fue una historia muy bonita Y muy disfrutada Por el pueblo Igual la obra La obra se acabó Como a las 10 de la noche Se le dedicó Fue bien emotiva Andy Montañez Estuvo casi hasta las 12 de la noche Donde le dedicamos Como pueblo Leímos las gracias Por esa canción Por todo ¿No? Cómo no sentirse patriota Así que Fue algo para pelo Qué bueno ¿No? Y que La actividad Sobrepasara Entonces Las 700 personas Porque El maratón Había unas aproximadas 700 Pero siempre Esto Está El propietario Con la familia No, no, no Jackie Hablo de 700 Cogedores No estoy hablando No, ahí se metieron Miles de personas Miles Estamos hablando Que llegaron a correr Entre corriendo Y caminante Se anotaron Para el maratón 700 personas No, ahí hubo Ahí hubo Más de 7000 700 personas Ya eso es Rompe el récord Como usted dice Ahí No, no Ahí se metieron Más de 10.000 personas Ese día Increíble O sea que la economía El desarrollo De los nuevos negocios Estaban gozando Todo Ahí Toda una cadena Los hoteles Los restaurantes Los amigos Están picando Vendiendo en el pueblo Todas las clases Graduandas Todo el mundo picó Como dicen para ahí Y lo lindo es Desde que yo fui alcalde Y aquí yo Esto yo lo celebro Todos los años El 23 de septiembre Con todas las actividades No desde el punto de vista Político Sino desde el punto de vista Histórico De que somos el grito De la nuestra historia Lindo es Allí viendo Amigos lareños De todo PNP Populares Independentistas Gente que no cree En la política Que no cree En la ideología Que fue Gigante No era como Quizás muchos años atrás Que el 23 era más que Más que del partido Independentista No Fue algo hermoso Si la gente Las personas Han sabido Distinguir Y acuérdate Que esta nueva generación Yo diría Que no son De la generación Del fanatismo Político Sino que son Ven las cosas Mucho más distintos Y cuando Es de lo de aquí Lo nuestro Ellos Apoyan muchísimo Más O sea Son mucho la juventud Que Que valora la isla Diría yo Alcalde Que se cuenta En su pueblo Esta Ahora Hoy comienza El 1 de octubre Que comienza Para el pueblo De Lares En estos próximos En este próximo mes En octubre Un mes Bastante Cargadito Porque Comienzan los preparativos Para el encendido De la navidad Navidad El encendido Va a ser El 22 De noviembre Va a estar Con nosotros Tentativamente José Feliciano Donde se le va a dedicar La actividad Él va a estar Como invitado No va a ser Como cantante Porque al otro día Va a tener Un concierto En La Lealtad Donde va Él a cantar Junto a una sinfónica Va a ser algo Para pelo Tenemos también Las fiestas Del pueblo Posteriormente El día Mañana La semana El 15 Tenemos Una actividad De los ciegos De todo Puerto Rico Que va a estar En la plaza De Lares El batón Blanco Que hemos Estamos Full Full Sin contar Por ahí Que vienen Los eventos Eleccionarios Que son un poquito Cargados También Los fines de semana Con caravanas Actividades políticas Caminadas Así que Es bastante Bastante Complejo Pero muy bonito Muy bonito El Are Se respira Ya El ambiente De Navidad Los dos días Hice un poquito Frío Y todo el mundo Wow Que rico Pero el otro día Se metió una calor Horrible Así que Estamos esperando Que llegue Lleguese Esa Esa Navidad Pero como dijiste Ahorita Yo estaba tomando café Cuando empezaste a hablar Estaba tomando uno De mis cafés No puedo decir cuál Porque yo tengo cuatro La Are De una silla bendecida Nosotros tenemos Lareño, Oro, Lealtadad Y Alto Grande Así que Todos saben rico Uno de ellos Uno de ellos No puedo mencionarlo Porque se me ponen celosos Los demás Pero el café De La Are Sabe Es mejor Bueno, perfecto Alcalde Pues algo Algo que tengan Que esperar Los ciudadanos En estos próximos días Algo que tengan Que estar arreglando Que haya que estar Notificando por ahí Mira, sí Bueno Que el jueves Jugamos en La Are Para que sepan El jueves Que juegan Las Patriotas de La Are Anoche perdimos Lamentablemente Baloncesto superior Femenino Perdimos Pero también juega La Are Con Jayulla En miércoles Baloncesto de la Liga Puerto Riqueña Los muchachos Verdad que es muy bueno Tenemos también Las actividades Como siempre Fin de semana Cargadita Donde los amigos Van admiradores A compartir Tenemos algo Bien bonito En estos días Pero un Bueno Que es prácticamente Un preencendido La Navidad Que tenemos también Va a ser En la plaza En la plaza Los Patriotas No, perdón Va a ser en el Mirador Así que Tenemos sorpresas Para nuestro Pueblo Pero mientras tanto Ya aquí en la calle Tapando los boquetes De las carreteras Si me aprobaron La 452 Hoy comenzamos A faltar La 452 Ya le quitamos Buena noticia Que bueno Dios mío Mira Tú sabes Cuántas personas Deben de estar diciendo Eso mismo Ahora Alcalde No Contento Toda la comunidad De Guajataca Feliz Porque eso Era imposible Pasar Y nosotros Estamos tapando Los boquetes De las 111 No tenemos Lamentablemente No ha llegado Convenio Adito Para asfalto Para las carreteras Para ellos tapar Las carreteras De ellos Los boquetes Pero mientras tanto El municipio Sacó una partida Para asistir Y tapar los boquetes Que le corresponde Al estado Pero el municipio Está haciendo el trabajo Por eso es tan importante La descentralización Que venga un gobernador Que diga Alcalde Le voy a dar Le voy a las cajeteras estatales Y el mantenimiento Tome los chavos Alcalde Le voy a la separación De foco Le voy a dar En los postes Le voy a dar La secundaria Y el desganche Tome el dinero Alcalde Le voy a dar A los chavos Para cuando se rompe La carretera Acueducto Usted nos ayude Con el dique Usted nos ayude Con la maquinaria Así mejora La economía Del pueblo Y a mi vez Respondemos Así de rápido Pero lamentablemente Por la burocracia Sabemos que Que tenemos Los chavos Se le asignan A la agencia Y cuando llegan A los municipios Lamentablemente Es bien poquito Que nos toca Ya aquí Y nos toca hacerlo Muchas veces Como ahora Sin dinero Sí Esto es una burocracia Se va un chanchito Se lo va a dar a mí Se lo vas a dar A todo lo que nos están Escuchando ahora mismo En vivo Y estamos hablando Con el alcalde Del Ares Fabián Arroyo Continúa alcalde Mira A nosotros Los municipios Nos asignaron Los 404 Los fondos De los 404 Para mejoras Que podía ser Entre placas solares Y generadores Desde que yo llegué Me dije Alcalde Tómenlo Tómenlo Todavía no ha llegado Todavía no han aprobado Todavía estamos trabajando Esa Esa asignación De dinero Que nunca No ha llegado Todavía En estos días Nos dijeron Mira alcalde Sí Los generadores Cuatro años Después Todavía Si me hubiesen asignado Esa cantidad de dinero Yo hace tiempo Lo hubiese comprado Lo hubiese puesto En menos de un año Pero la burocracia Hacen que Se la asignan A otras agencias De gobierno Y cuando tú Llegas a esa dependencia Dicen No, no Es que no tenemos No tenemos personal Los chavos igual Que nos dan a nosotros Para falta De departamento De la vivienda Lo mismo A veces yo espero Tres meses Por una firma No alcalde Estamos atendiendo El otro municipio Es que no tenemos personal Sabes Que es falta De verdad Falta de consideración No es lo mismo Que digan Tome alcalde Tome el dinero Usted resuelva El municipio lo hace rápido Es como los alpas Los dineros alpas Se los dieron a los municipios Y los municipios Respondimos rápido Pero ahora mismo Yo tengo el coliseo Esperando por FEMA Más de un millón De dólares Para mejoras Tenemos proyectos Como En el área sur Yo tengo más de 60 millones Que estamos trabajando Y todavía Están esperando La famosa Culebrita de FEMA Esperando Porque si esta mejora Porque si no aparece El ingeniero Porque si No hay competencia Llegan Llegan Como es de cierta No se sirvió el reportaje Que salió en estos días Un periódico nacional No llegan de cierta Cuando llegue De cierta Es que cuando Hacemos la subasta Después que pasamos Un procedimiento de años Llegamos a la subasta Nadie llega O llega más que uno Y para FEMA Tiene que haber Más de uno Tiene que cumplir Con unos requisitos Si no Como pasa De cierta No hay mano de obra Ahora mismo En Castañer Yo tengo un proyecto De jejino El cooperativismo Un proyecto gigante Casi un millón de dólares Y lamentablemente Las compañías De cemento No quieren bajar Dice No, yo no voy para allá Vamos a entregar cemento Tiene que el municipio Poner su maquinaria Por lo tanto Ver cuán complejo En estas actividades Si lo que me toca a mí Yaqui Que fue apelar Trabajar Considerar Analizar Que no se quede Un boquete en la carretera Por lo menos Para evaluación Asignación De unos menos De 10 millones Que cuando yo llegué Vamos por 120 y pico Con el cementerio Se nos van a asignar Unos 120 y pico más Que el municipio Va a llegar Unos 300 millones Ante el año que viene En asignación De fondos federales Ok Pero es increíble Usted menciona Que no tiene en consideración Yo digo que Es una falta De respeto Hacia el pueblo De Puerto Rico Hacia los ciudadanos Que viven en Lares Y hacia el que dirige Es una falta De respeto Y realmente Es como si fuese Yo no diría Que estamos Tercial mundista Porque Puerto Rico No ha llegado A ese nivel Todavía no se ve Niño en las calles Como el área De Santo Domingo En la República Y otros lugares Pero Puerto Rico Se ve Ya Hay una línea Marcada Al calle Claro Claro Hay una línea Bien marcada Y la línea También hacia el área Oeste Está Mega Marcada Yo le pregunto A usted Esto usted Lo ha dialogado Con otros Alcaldes Del oeste Donde se puedan Exponer Y ustedes se puedan Hacer como que Te pare Y decirle Mira Choco Y empiecen a discutir Por esto Porque es que A este Un pocillo mañanero Un programa mañanero A veces Las palabras Y el deseo De lo que ustedes Quieren escribirme Por aquí Puede salir Así que tengan cuidado Con lo que me escriben Porque a veces Yo lo leo Y mira Una vez A un compañero De medios de comunicación Leyó algo Y era un chiste Bien rojo Pero Este Alcaldes Que ustedes deben De tener otras opciones Acuérdate Los municipios Dependemos De los fondos Estatales El 90% De los municipios Dependemos De fondos estatales Del famoso Fondo de equiparación En el 2017 Para adelante Se eliminó Ese fondo de equiparación Al eliminar Ese fondo De equiparación Los municipios Dependemos Del dinero Que generamos Por lo tanto Dependemos De unos fondos O asignaciones Especiales Que han hecho La Junta de Control Fiscal Porque nos quitó Cuatro pico millones O sea Me dieron un millón Estos días Pero me quitaron Cuatro Eso si el municipio Ha hecho los ajustes Eliminando deuda Eliminando Recorte de gasto Necesario Abrimos una ventana De empleados Que llevaban aquí Treinta Veintipico años Se querían ir Se le incentivó Se le dio Un dinero Incentivo Tres mil dólares Se acogieron Más de cincuenta personas Creamos un ahorro Se han hecho los ajustes Pero Toca hacer Una política pública Porque todos los municipios Estamos sufriendo lo mismo No importa si eres popular O PNP O otro partido Un día que llegue A la gobernación Los municipios Estamos sufriendo lo mismo Los alcaldes Necesitamos Que se elegirle Para que los alcaldes Tengamos más poder Ahora mismo Te quedas sin luz A las nueve Siete o ocho De la noche Hay que esperar Que venga una brigada Quizás Si llega De San Sebastián No de Aguadillo Mayagüez Imagínate eso Hora y media Tiene que llegar hasta aquí Para reparar Igual Vete a la carretera Estatal De Pino Que voy para allá Con una brigada Yo ya mismo Yo A ponerme las botas A tapar unos boquetes Del estado En Río Prieto Estoy viendo A ayudar a la secretaria Que me ayude Tapar los boquetes Está intransitable Eso es del estado Lo hace el municipio ¿Sabes? Igual De verdad Se va el agua Ahora mismo Acueducto envía Un camión o dos Porque no tiene tanto Yo tengo cuatro Pero yo gasto Dísel Gastamos Empleomanía Y nosotros Le pagamos Acueducto Ese dinero No se nos embolsa A nosotros Por eso Son tantas cosas Yaqui Que debemos mejorar Para que los municipios Podamos Echar para adelante Porque ahora mismo Una emergencia Nadie va de Acueducto Y son cosas estúpidas Alcalde Perdóname Que lo diga De esta manera Pero cuando tú Y perdóname Que le de usted Pero cuando usted Dice los puntos Que son Que son cosas Tan básicas Que yo creo Que yo creo Que hasta un niño De cinco años Que enseñan por allá De tres años Allá en Japón China Que los ponen Al agua ropa A esa edad En cuestión de disciplina Eso acá se puede hacer Dos más dos son cuatro Lo que pasa Que es que Simplemente Acuérdese Que todo el mundo Tiene que ganar Y pues La burocracia Tiene que seguir El control Y pues Vemos esta situación Que son estupideces Y que ustedes Las pueden manejar De una manera Más fácil Claro que sí Yo pienso que Mira colores Porque siempre Alguien dice Mira el alcalde Está hablando Que no Necesidad De que pasamos Los municipios Necesidad De que está En control Bajo el estado Vaya agencias De gobierno Que tienen flotas Nuevas de vehículos Sin asignar Y muchos municipios Dependiendo de vehículos Gracias a Dios Municipios Está bien Pero dependiendo Troces canastos De luma Que de energía Eléctrica Que se decomisaron Que fácil Fue donarle Uno a los municipios A mí me donaron Una ambulancia La tengo que puesta Rápida En caso de emergencia La que llegue Y responde Atiende emergencia Eso se trata Canalizar las ayudas Con los municipios Pero a veces Se nos olvida La forma de gobernar Y queremos abarcar Todos los jefes De agencias Las ames llaves Ahora mismo Las ames llaves ¿Dónde tú vas? A los municipios Ahora mismo La mayoría de las ames Laves Se la dieron Al departamento De la familia Quedaron Que nos van a asignarle Uno a los municipios Pero todavía no ha llegado Prácticamente nada Estamos esperando Una dispensa Para poder nombrar Ames llaves Y tanto el viejito Con necesidad De lo que estoy haciendo Ya aquí Le asignamos Dos días a un día Dos días a uno Tres días a otro Si no va a un empleado Si no va a un empleado Nosotros Y la comparto Un ratito Con la persona De verdad Que es fuerte Tantas necesidades Y los municipios Atrás Lamentablemente El Estado Tiene que aprender A descentralizar Y entregarle A los municipios El dinero Para atender Los servicios Perfecto Claro que sí Yo me alegro Que usted exponga Las necesidades De lo que Pasan los municipios Es que esto es importante Y estos son Unos detallitos Nada más Si vamos Al municipio De Lares Y le dedicamos El pocillo mañanero Un día entero Él nos va a estar Explicando Muchísimas Otras cosas más El pueblo Necesita saber Que es lo que Hay que hacer Para que las cosas Lleguen Y se puedan poner A funcionar Y no estemos Señalando Sin saber Lo que está sucediendo Eso es importante Algo más Que me quieras Notificar Alcalde No Desearte Jackie Que este mes De octubre Que ya Huele a navidad Que vengas Un día Transmitas Desde acá Nos inventamos Un poquito Café De nuestros Amigos Del área Almojábana El queso De blanco Del país Nuestro gelado Inventamos Algo Lareño Y se lo Se lo regalamos Al pueblo Así que cuando tú Dígame Dice Panificamos Algo Aquí en la plaza Claro que sí Alcalde Pues Espere Esta llamada En unos minutos Porque Lo están Escuchando Y precisamente Estamos Para que el público Sepa Ya estamos Corriendo Como huele a navidad Ya estamos corriendo Las producciones navideñas Así que las personas Que estén bien pendientes Los ciudadanos Que vamos a estar Visitando varios De los pueblos Y compartiendo Mira Ese café Mañanero Navideño Y los comerciantes Que obviamente Vienen los networking Viene un networking Para que este año Conozcamos un poco más De algunos de los lugares Del área oeste Así que Por supuesto Que vamos a estar En nuestro pueblo De Lares Alcalde Gracias por esa invitación Nuevamente Y claro que vamos A celebrar la navidad Sabes que vamos A darle continuación A todas las necesidades Que ocurren En su pueblo El que está representando Y esa es la idea Que el Pocillo Mañanero A través del café Y de las comunicaciones Podamos Llevarle ese mensaje A las personas De las situaciones De este país Gracias Jackie Dios te bendiga Dios bendiga a mi pueblo Regresamos en breve Con El Pocillo Mañanero A través de Radio Televisión Y todas Nuestras redes sociales ¿Qué le dijo Un oído A otro oído? Tengo sueño Está mal Nosotros nunca dormimos Así es El oído Es el único Órgano de tu cuerpo Que no duerme Pero si tú sientes Que tienes un grillo En tus oídos Eso puede ser Tinnitus Una condición Que puede ser atendida Por el Dr. Juan Figueroa En Audiology Clinics Of Puerto Rico Si estás perdiendo audición Sientes desbalance Fértigo O confundes Sonidos Y palabras Es momento de ver Al Dr. Juan Figueroa Único en Puerto Rico En tratar Tinnitus Audiology Clinics Of Puerto Rico Está en carretera 107 Frente al Garge Shell En Aguadilla Su teléfono 787-882-8585 Y en Mayagüez Edificio Médicos De Diego 14E Oficina 206 Con teléfono 787-834-0660 Si sientes precaución Por las últimas noticias De enfermedades en el mundo Como la influenza El flu El HN1 El dengue hemorrágico Y el coronavirus Prevención es la solución Prepárate Y no permitas Que estas enfermedades Te ataquen Si tus defensas Están bajas Te sientes deshidratado Padeces de asma Condiciones pulmonares Si te enfermas Si te enfermas con frecuencia En Natural GIF Estamos para orientarte Y ayudarte Se atienden pacientes Con fibromialgia Artritis reumatoidea Exceso de estrés Cansancio mental O dolores musculares Entre otros Regálate salud Con Natural GIF Un concepto de prevención Para tu salud Utilizando nuevas técnicas Como el super suero De vitaminas El doctor Morales Generalista Estará disponible Para tratar Otros diagnósticos De salud Y usted puede llamar Ahora Natural GIF Regalo de la naturaleza Puerto Rico Aquí estamos contigo Desde la pista Off-road Única en Puerto Rico Y el Caribe De Mayagüez 4 Aquí tú puedes probar Este bronco Justamente Antes de comprarlo Ven para que puedas Hacer tu prueba De manejo Y te la vas a disfrutar Y si llegas Este fin de semana Pregunta por el bono De la bronco Grande 2,500 dólares Aprovecha Arranca para acá Y prueba la tuya En nuestra pista Off-road Llama antes Al 919-0303 Mayagüez Si estás comprando Una pick up Para tu negocio Para tu finca Para tu uso personal Aprovecha la oferta Que tenemos En la Maverick Y aquí la presentamos Claro que la vas a probar En nuestra pista Off-road Para que sientas La emoción De una nueva pick up Como la Maverick ¿Sabes qué? Un bono increíble 3,500 dólares Y te la llevas Desde cero pronto Ven a probarla Este fin de semana Aquí En la pista Off-road De Mayagüez Y claro que puedes probar Una Bronco Sport En nuestra pista Off-road Tenemos todos los modelos Y colores a escoger Y el mejor bono De todo Puerto Rico Solo si la compras En Mayagüez Este weekend Tendrás 3,500 dólares De boro Para ti Y tu familia Y se disfrutan Una Bronco Sport Llamen ahora Al 919-0303 Mayagüez Oye Eres de los que sientes La chicharra El zumbido El coqui Sientes que se te está vaciando Una goma en el oído Y todavía Después de todo este tiempo No has buscado ayuda ¿Sabías que nosotros Hemos sobrepasado Miles y miles De pacientes Ayudándoles Para que Reduzcan Y se le pueda reducir Ese zumbido Nosotros en Adiós y Clinesos Puerto Rico Estamos preparados Para brindarle Una mejor calidad de vida Así que no se quede Con esa chicharra Ese coqui Ese grillo en su oído Visítenos en Adiós y Clinesos Puerto Rico Para que mejore Su calidad de vida Y ese zumbido Comience a disminuir Y tenga una mejor calidad de vida Así que Mejor adición Mejor calidad de vida Comunícate en Mayagüez Al 787-834-0660 Y en Aguadilla Al 787-882-8585 Y continúa en sintonía Con El Pocillo Mañanero A través de Radio, Televisión Y todas nuestras redes sociales Bueno mi gente Esto es para El Pocillo Mañanero Estoy con el doctor Juan Figueroa Audiólogo Tu audiólogo Mi audiólogo Doctor ¿Cómo usted está? Todo bien Gracias por tenerme Nuevamente aquí Para orientar al público Y saludarlos de una vez Claro que sí Mira Estamos en otoño Ya lo que queda Son prácticamente Nada para despedir el año Y los pacientes Se van preparando Mentalmente Yo diría Que caen en depresión Caen en suicidios A veces El aumento De los vértigos Del exceso De escuchar un grillo En tu oído Te puede llegar ¿Verdad? Por las tristezas Porque te estás Como que acumulando Este O pensando Directamente En eso que tú estás sintiendo Entonces el tema Aquí hablando Fuera del aire Por eso fue que empezamos Tan rápido O yo empecé tan rápido Hablando fuera del aire Yo digo Bueno pues Entonces tiene que ver Con la depresión Que tú aumentes Esas ganas De suicidarte ¿Qué lleva al suicidio? Y pues Este mes pasado De octubre ¿Verdad doctor? De septiembre De septiembre Perdón Se estaba celebrando El mes de la depresión De suicidio Y todo esto Tiene un porqué Ya llegó octubre Llega noviembre Llegan las fiestas Y las tristezas A veces aumentan Ese grillo del oído Y llamado tinitus En una oficina médica Me estaba contando El doctor Que su oficina Tiene que haber Un silencio brutal Y yo digo Oye verdad ¿Verdad? No había caído en cuenta Y es que Estamos en una oficina De un audiólogo Sí exacto Doctor explíquenos Cuando entramos A la oficina de usted Tanto en Aguadí Y Mayagüez Ese silencio Que debe de haber ¿Y el porqué? Sí En una oficina de audiología Pues tiene que haber silencio Porque vamos a estar viendo Pacientes que Vamos a buscar El punto más bajito Que oyen Antes de no oír nada Y cualquier sonido Que sea en exceso Como quiera Puede pasar a través Por lo menos De la puerta De los cuartos No de las cabinas Pero se puede escuchar El paciente Puede escuchar algo Tratamos de mantener Todo lo más Silencioso posible Y De lo que estábamos Hablando ahorita Pues Estoy retomando el tema De septiembre Donde pues Se habló sobre esto Y pues Muchos pacientes Se han quedado con dudas De la depresión Y el problema De zumbido en el oído Sí Y peor aún Paciente que Llega al suicidio Muchas veces Tiene que ver Con la depresión Que causa El mismo zumbido En el oído Y el zumbido en el oído Yo estaba comentando Este mes pasado Pacientes Personas famosas Que han Optado Por quitarse la vida Teniendo La supuesta felicidad Completa Y no No la tienen Personas multimillonarias Que lo tienen Todos los recursos Demuestran ser felices Y por dentro Se están volviendo locos Con un sonido Que nadie oye Más que ellos Caras vemos Corazones No sabemos Exacto Más que ellos Y ese es el problema Que ellos están sonriendo Sonriendo Ante una cámara Y posiblemente Están Haciendo Que se yo Una película Una novela Con el ruido ahí Si no Y la realidad Es que usted Tiene el día y noche El ringing El zumbido El grillo El pito La chicharra El hissing sound Que es como una goma Vaciándose El sonido pulsátil Como los latidos del corazón Es muy molestoso Y nadie le entiende Más que el que lo tiene Y nos han dicho tanto Que aprende a vivir con eso Que eso no tiene cura Lo cual No es cierto Hay ayuda Hay tratamiento Hay manejo Y el paciente Pues se encierra dentro de sí Termina en una depresión Y esa depresión No se la dice a nadie Pues como le dijeron Que no podían hacer nada Pues se encierra eso dentro de sí Y muchas veces Llegan a cometer Errores Como el dueño De Texas Roadhouse Que se quitó la vida Uno de los restaurantes De steak Más famosos De todos los Estados Unidos Un hombre que tenía Posiblemente Todo lo que podía tener En la vida Excepto la tranquilidad Escuchando un zumbido Que le siguieron diciendo Que aprendió a vivir con eso Y tomó la decisión incorrecta Habiendo posibilidad de ayuda Imagínate una planta En tu casa Cuando se te va la luz Ese ruido Imagínate cuando tú Llegas a un concierto Y compraste los boletos Al frente Al lado de unas bocinas ¿Verdad que te molesta? Imagínate el boceteo Si no estás acostumbrado Que de momento salga la música O ahora que estamos En los tiempos de política Doctor Que estuvimos discutiendo Ese tema Que es tan interesante Porque Este Si dañan Si dañan Lo que es ¿Verdad? El escuchar Porque aunque la guagua Esté por allá Tú estás ahí Tú estás sintiendo Y te molesta Así que Imagínate el ruido Durmiendo Don Grillo O el ruido Del pitito ese Bueno Es que no hay explicación Entonces Si tú no tienes Una buena orientación Pues cae Pues cae En este mood De depresión Si pues no sabes Qué hacer Y cuando una persona No sabe qué hacer Pues se deprime Le da ansiedad Y a la misma vez La ansiedad Y la depresión Causan que Su sistema Se ponga más sensitivo Y le preste más atención A las cosas negativas Y entre ellas Qué más negativo Que tener un zumbido En el oído Muchas personas Han llegado con depresión A la oficina de usted El 90% De los pacientes Que sufren de tinnitus Están deprimidos Una cosa Le lleva a la otra Inclusive Es un círculo vicioso Porque la depresión Puede llevar al tinnitus Y el tinnitus Puede llevar a la depresión Mientras más usted se deprime Más suena el zumbido Mientras más ansiedad Le da Más suena el zumbido Mientras más relajado está Más reduce el zumbido Por eso es que es importante El tratamiento Por eso es que es importante Hacer una cita Hacer una visita Hay gente que le puede ayudar Estamos preparados Para ayudar ¿Se puede entonces Olvidar El ruido del oído? Uno de los trabajos Que nosotros realizamos Es la parte de habituación Es la parte de Que su cerebro entienda Que un sonido Que lleva toda la vida Con usted Porque usted nació con él Pero no le prestaba atención antes Podamos reconfigurar La manera que su cerebro Lo está viendo Y de esta manera Que su cerebro Al igual que lo hizo Durante Todos los años Antes de que usted Empezara a sentir el zumbido Que lo vuelva a obviar Y eso es parte Del tratamiento Que realizamos Pero por supuesto Pues conlleva Una visita Conlleva estudios Conlleva pruebas A ver que tiene Donde sale Es complejo Toma tiempo Y para eso Estamos preparados Y toma tiempo Va a tomar Su tiempo reglamentario Como una cita normal Con nosotros Es una cita Que puede durar Como unos 45 minutos Una hora Pero es un estudio Bien completo Y de ahí entonces Pues con nuestra expertise Le podemos orientar Y podemos ayudar Al paciente A definitivamente Tener una mejor calidad de vida Tengo un síndrome De pacientes Donde llegaron Con unas depresiones Yo tuve una joven Que lo estaba comentando El mes pasado De 19 años Que llegó a la oficina Con su papá De una emergencia Llegaron de Carolina Y la joven llegó En un estado De depresión Significativo Una persona Que llegó a la oficina Con cara De que no quería vivir Vestida No acorde El pelo En depresión Una persona Que básicamente La sacaron de la cama Para que llegara Y pues Es interesante Cuando su papá Le dice Oye le pregunto Pues que le trae Por aquí En el día de hoy Y papá me dice Mira Yo la traigo Porque Ella me dice Que tiene un zumbido En el oído Y yo lo tengo Pero Pero yo no A mí no me molesta Y la joven le dice Papi Tú tienes el zumbido tuyo Y yo tengo el mío El tuyo No te molesta El mío Me dan ganas De quitarme la vida Ahora mismo Una joven de 19 años Con un niño recién nacido Que no la podía ni lactar Porque el sonido Era tan fuerte Que estaba todo el día Frente a un abanico Escuchando el sonido Del abanico A ver si le podía Apagar el tinnitus Empezamos tratamiento A las tres semanas Cuando la joven regresa Totalmente diferente Una persona Del cielo a la tierra Era otra persona La que llegó a la oficina Muy contenta Muy positiva Y al día de hoy Sigue siendo paciente De nosotros Ya cuando viene Sí, cuando viene Hacerse sus pruebas Y a saludar Pero El mero hecho De tener la sensación De poder ayudar A las personas De esa manera Pues nos empuja A que todos los días Podamos ayudar Los miles y miles De pacientes Que tenemos ¿Cómo le tiene tuya? Esa específicamente Me da curiosidad Que tiene 19 años Que hay que buscar La manera De que ella Vuelva a reiniciar Su mente ¿Qué tan difícil Pudo ser Con ella Ya que es más joven? Acuérdate que La persona De edad avanzada Siempre tiende Como que Hacerle caso Al doctor rápido Sí doctor Dime ¿Qué voy a hacer? Pero usualmente El joven Pues pierde rápido Las ganas O de vivir Como está pasando Porque Toman a veces Las cosas Un poquito más Más fuertecitos Obviamente El joven Tiene menos economía En un sinnúmero de cosas Que el joven Dice Ay me chavé No voy a poder salir adelante Pero en esta ocasión Pues tenemos un papá Que se está preocupando ¿Cuánto tiempo Te tardaste con ella Específicamente? En cuanto a la mejoría Fue básicamente En tres semanas Y ella estaba Una persona renovada Y todo comienza por ahí El tú poder Tener el hecho De que tienes Un problema Significativo Que está afectando Tu calidad de vida Y que casi al momento Cuando nosotros Empezamos a trabajar Con nuestro tratamiento Tú dices No ya no lo siento O Está bien bajito Ahora Y que ver el paciente Que viene a una cita De seguimiento Por supuesto Si sigue su tratamiento Como se supone ¿Qué le diste a ella? ¿Cómo? ¿Qué le diste a ella Específicamente? Ella se dio tratamiento De sonido De sonido de enmascaramiento Y le dimos también Tratamiento de estímulo De audición Porque tenía un daño auditivo Y le dimos también Un tratamiento de bloqueo En un área específica Se busca En unas pruebas Que hacemos En qué célula Tiene el daño mayor En cuanto a frecuencia Se refiere Y ahí hacemos un bloqueo Para provocar Que nuestro cerebro Se empezara a configurar Nuevamente Y el paciente No tiene que hacer nada Seguir instrucciones Y ver El mero hecho De que una persona Llega a las dos Tres semanas Y diga Muchísimas gracias Me ha cambiado la vida Y yo le digo Y estamos empezando Esto va a seguir En mejoría Que pueden haber recaídas Por supuesto Para ver si estamos nosotros ¿Verdad? Si le pasa algo Al paciente Y no hay recaídas Rapidito Le ayudamos Para que eso Para que eso Rápido mejore Pero es importante Número uno Hacer una cita Evaluación Si no hacemos una evaluación No tenemos la más mínima idea A usted no le pueden diagnosticar Nada sin evaluarle El que le diga a usted Que le puede ayudar Sin evaluarle Eso es mentira Hay que hacer una evaluación Comprensiva y bien hecha Y segundo El tener La La El 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 deseo Y la fe De mejorar Y el resto Nos encargamos nosotros Claro Y en equipo Todo se trabaja mejor Tengo personas Y con eso voy a terminar Este tema Tengo personas Que me dicen Ay pero es que yo voy al doctor Y entonces después Pues no me sano tan rápido Gente En equipo Usted pone de su parte El equipo de trabajo De profesionales Y la vasta experiencia Van a poner de su parte Y obviamente Tienes que tener fe De lo que se está trabajando Eso es así Porque si no lo tienes Y pues para ir Por ir Pues no vamos a llegar A ninguna parte Y esa no es la idea La idea es que usted No pierda dinero La idea es que no pierda tiempo La idea es que usted Se recupere Y que esté bien Porque en Audiology Clinic Of Puerto Rico Te queremos bien Te queremos con calidad De vida Y es por eso Que siempre nos preocupamos Por ti Y son más de 600 pacientes Que hemos tratado Con tinnitus Doctor No 600 Fue el primer año Llevamos sobre 5000 pacientes Ya con tratados de tinnitus Solamente Que esto es el cuco Y tenemos Y tenemos un staff Que está completamente preparado Tenemos dos doctores adicionales Que trabajan para nosotros Que han sido entrenados También en el área De tinnitus Y un staff De un front staff Que pues Está listo para recibirle Con mucho cariño y amor Como todos nuestros pacientes saben Nuestro staff Es secretarial Y staff Es administrativo Es espectacular Sí Mira que vamos a hacer Brutales Que cuando usted llega Y empieza a mirar El zumbido Le empieza a bajar Porque de verdad Que están espectaculares Mira y ahora Esta semana Nosotros vamos a hacer Un poquito de ruidito En noviembre Pero es que vamos a celebrar Con ustedes Los pacientes del doctor Juan en Aguadilla A mira Celebrar lo que es la vida Celebrar los oídos De ustedes Y vamos a estar por allí Llevando el morning show Y tomando un café rico Con todos los pacientes Junto al staff Del doctor Doctor ¿Dónde estás ubicado? ¿Cuáles son los pacientes Los advantage Los planes médicos Que se están aceptando? Se están aceptando Todos los planes advantage Incluyendo reformas Incluyendo reformas De salud La mayoría de los planes médicos Estamos localizados En Aguadilla En Mayagüez En Mayagüez Estamos en el edificio Médicos de Diego Frente a frente Al hospital Perea El número es el 787-834-0660 787-834-0660 En Aguadilla Estamos de camino Hacia la base Rimi La carretera 111 Luego que pasa El residencial Ducos Baja la cuestita Y rapidito Nos va a ver A mano derecha Un edificio grande Que estamos remodelando Para el disfrute De los pacientes mismos Con amplio estacionamiento Las facilidades Están remodeladas Por dentro La realidad Que es un orgullo Para nosotros El tener una oficina Así de bonita Y lo que va a quedar Ni se diga Y el número de Aguadilla Es el 787-882-8585 Trabajamos por cita Usted llame Saque su cita Y se le va a atender A su hora Tratamos de siempre Atender al paciente A su hora Diez minutitos antes Para que el paciente Pueda tener la tranquilidad De que mire Yo puedo hacer mi día Alrededor de la cita Porque no voy a estar Todo el día En la oficina Exacto Esperando que me atienda Si es a las 9 A las 9 Así que llégale por allá Va a haber un shot De silencio Mira Ya usted sabe Doctor Juan Figueroa Audiólogo Tu audiólogo No solamente Para el problema Del tinnitus Sino también Para pérdida de audición Desbalance Vértigo Y todos estos servicios También de De lo que es El audífono Que me encanta Tiene diferente La mejor tecnología De audífonos Que existe en el mercado Trabajamos Tecnología premium La vida Y la calidad de vida Se merece Un servicio premium Y eso es lo que Nosotros trabajamos Trabajamos Los equipos más premium Que existen en el mercado Con unas garantías Increíbles Servicio Incluido De por vida Y tenemos Muchas cositas Para el paciente Que pues Nos hacen Y nos separan Se caracterizan Y nos caracterizamos Claro que sí Bueno Estás viendo en pantalla Audiology Clinic Of Puerto Rico Visítanos Tanto en Aguadilla Como en Mayagüez No dejes para mañana Lo que puedas resolver Hoy Cuida tus oídos Mira que lindo Ese oído que está ahí Oye Es el único órgano De tu cuerpo Que no duerme Regresamos con más Este Gracias doctor Muchas gracias a usted Por tenerme siempre Y saludos Este es tu pocillo Mañanero Gracias Bye Sintoniza nuestra próxima edición De El Pocillo Mañanero A través de Radio Televisión Y todas Nuestras redes sociales Que tengas Un hermoso día De parte de la familia De El Pocillo Mañanero Esta emisora Sus dueños Y comerciantes No se solidarizan Con las expresiones Emitidas En el pasado programa Las expresiones Emitidas Son únicas Y exclusivas De la producción De Lunair Estudios Y sus dueños Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio Que te lleva